Hola amigos, bienvenidos a Institución y de continuación vamos a realizar una experiencia de química de selectividad que es así. El pentacloro de fósforo se disocia, según el equilibrio que vemos aquí, dando triuluro de fósforo y cloro, siendo el valor de Kc 7,93 por 10 elevado a menos 3, a 200 grados centígrados. Calcula, apartado A, el grado de disociación a dicha temperatura, sin un matraz de un litro, se introduce en 3,125 gramos de pentacloro de fósforo. Vamos a empezar con el apartado A, porque lo que calculamos es la concentración molar del pentacloro de fósforo. Si sabemos que la molaridad es igual a el número de moles partido por un montón de litros y que el número de moles es igual a gramos partido de la masa molar, y como tenemos 3,125 gramos de pentacloro de fósforo, si lo dividimos entre la masa molar del pentacloro de fósforo, que es, si lo calculamos, multiplicando la del cloro por 5 y la del fósforo, y sumamos la del fósforo, nos da un molar de 208. 5 gramos por mol a menos 1 partido de volumen total, que en este caso es un litro. Gramos, un gramos se nos va, y nos queda mol partido de litro, lo que lo mismo, concentración molar. En el gramos tenemos una concentración molar de 0,015 molar. Bien, si llevamos alfa al grado de disociación del pentacloro de fósforo, las concentraciones en el inicio y en el equilibrio de la especie son, lo primero que hacemos es escribir el equilibrio, y concentración inicial y concentración en el equilibrio. Concentración inicial, hemos calculado entre 0,015, aquí de 0 y 0, entre los productos, y en el equilibrio será 0,015 por 1 menos alfa, para el pentacloruro y para el tricloruro y el cloro, la concentración inicial por alfa. Que es, la sustituimos en la constante de equilibrio a caso C, preparando y resolviendo la ecuación de segundo grado que resulta, se obtiene el valor de alfa. Sabemos que K sub C es igual a la multiplicación de la concentración molar de los productos por la de los, entre la de los reactivos, que en este caso es el pentacloruro y el fósforo. Como sabemos, K sub C es igual a 7,93 por 10 elevado a menos 3, esto será igual a 0,015 por alfa al cuadrado, porque es la misma concentración para los productos, dividido entre 0,015 por 1 menos alfa. Si esto lo resolvemos, esta ecuación de segundo grado se nos queda de la forma 0,225 alfa cuadrado más 0,119 alfa menos 0,119, esto es igual a 0. Que si lo resolvemos mediante la ecuación de segundo grado, vamos a pasar a la página, la ecuación de segundo grado es igual a que alfa es igual a menos B más menos B cuadrado menos 4 por A por C, todo esto dividido entre 2 por A, y nos da que alfa es igual a 0,5089, o lo que es lo mismo si lo multiplicamos por 100, en tanto por ciento, 50,89%. Para el apartado B nos pide que calculemos el grado de disociación, si al introducir los 3,125 gramos de pentacloruro de fósforo, el matraz estaba previamente lleno de cloro en condiciones normales. Bien, si el reactor se encuentra lleno de cloro en condiciones normales, los moles que contiene son, sabemos que está lleno de un litro de cloro, que es lo máximo que cabe, y sabemos que un mol de cloro ocupa 22,4 litros, por lo que tendremos 0,045 moles de cloro. Y siendo alfa' el nuevo grado de disociación del pentacloruro de fósforo, las concentraciones de las especies que se introducen en el reactor son el pentacloruro de fósforo, 0,015 molar, y de cloro, 0,045 molar. Y las concentraciones de todas las especies en el equilibrio, pues, vamos a calcular. Aquí hemos dicho 0,015, aquí 0,045, aquí igual, 0,015 por 1 menos alfa, aquí 0,015 por alfa, y aquí será 0,045 más 0,015 por alfa. Que ya vas, como antes, a la constante de equilibrio, que ya le hemos puesto antes lo que es, la hemos definido, pues vamos a pasar de página para resolver este nuevo alfa sub primero, ha faltado alfa''. Por lo que, como caso 0 sabemos, sabemos que es igual a 7,93 por 10 elevado a menos 3, esto será igual a 0,015 por alfa'', por 0,045 más 0,015 por alfa'. Y esto dividido entre 0,015 por 1 menos alfa'. Si resolvamos esto, pues nos quedamos sistemas de ecuaciones, como antes, 0,125 alfa''', más 0,794 por alfa', menos 0,119 igual a 0. Si resolvamos con la misma evasión de antes, nota que alfa'''', es igual a 0,1444, y si multiplicamos por 100, para tener tanto por ciento, 14,44 por ciento. Bueno, esto ha sido el ejercicio, si os ha gustado, visitar el Instituto. Un saludo. Un saludo.